¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Ray y en el vídeo de hoy os traigo una colaboración. Esta fue organizada por Dibujos de Cris y participamos en Gugumi03, Castalia Dragon Art, Ann51, Cajeta Churro, Hiperbólica, Melissafer19, AlexaNC y por supuesto yo también. La dinámica de esta colaboración consistía en que Cris hacía como un boceto que después nos pasaría a todas y después cada una de nosotras escogía una zona para acabar y finalmente juntar todas esas zonas para completar el dibujo y pues ver cómo quedaba. Los colores y el estilo por lo tanto eran libres y cada una lo tenía que hacer como normalmente realiza sus dibujos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que yo hice y pues como habéis visto he hecho como un pequeño boceto por encima del boceto que pasó Cris porque había ciertas zonas que me molestaban un poquito porque había alguna que otra tangencia pero era minúsculo, era simplemente mover alguna cosita un poco y también tuve que hacer la flor porque estaba pues sin detallar y entonces pues la quise detallar yo y ya está. Como habéis visto antes me busqué una foto para hacer la rosa ya que no tengo mucho conocimiento de las flores y menos de las rosas porque tienen muchísimos pétalos y me busqué por internet una referencia para poder seguirla y así que tuviese más lógica. Seguido simplemente hice el lineart que es lo que estáis viendo ahora y después solo me dediqué a hacer pues el coloreado de esa zona en específico. No toqué nada de lo otro porque lo otro lo podéis ir a ver en los vídeos de las otras que han participado en esta colaboración que van a estar en la cajita de descripción en una lista de reproducción por si os interesa ver todo el procedimiento de esta imagen. También aprovecho para mencionaros que Cris, la que organizó todo esto, tiene un sorteo en su canal de una tableta gráfica y si queréis saber mucha más información, pasados por su canal a ver su vídeo. Sinceramente estoy muy agradecida por esta colaboración ya que pues no tengo muchos contactos aquí por YouTube, no conozco a mucha gente y pues esto me abrió un poco las puertas y pues me siento bastante agradecida y con suerte de haber podido participar en una colaboración. Muchas gracias a los que estéis viniendo de otros canales para ver este vídeo. Espero que os quedéis y que os guste mi parte. Sorprendentemente la parte más difícil de todo este vídeo no fue pues hacer el dibujo este de la colaboración sino cada uno de los chivis de todas las que participaron que habéis visto anteriormente y en la miniatura del vídeo. No estoy nada acostumbrada a hacer chivis y pues tampoco estoy pasando mi mejor época dibujil porque estoy como en una especie de bloqueo artístico en el cual nada me sale como quiero. Tengo dificultades a saber cómo dibujar las cosas porque me acostumbré a cambiar de estilo cada dos por tres por temas de la escuela pero quiero tener esa marca personal de que se me reconozca por un estilo por internet pero tener esa libertad de usar cualquier cosa para encontrar trabajo futuramente. No sé si me explico bien. Aún así creo que son de los mejores chivis que he hecho en muchísimo tiempo. Y para la gente que venga nueva y también para los que normalmente ya veis mis vídeos os quiero recordar que tengo un hashtag para cuando lleguemos a los 500 suscriptores redibujar vuestros dibujos. Podéis participar desde Instagram, Twitter y si no tenéis ninguna de las anteriores podéis también por Gmail, están en mi cajita de descripción. El hashtag para participar es Redibújame Rai. El hashtag lo dejaré en un comentario fijado y las normas son simplemente que no sea un recolor, que tampoco sea R18, ni un fanart y que tampoco tenga los hashtags de otros artistas que hagan una dinámica como esta. Volviendo al dibujo veis que ya estoy coloreando y pues la parte más difícil de todo el coloreado creo que fue la parte del césped, o sea la hierba esta. El otro yo creo que pues fue bastante fácil y veréis al final del vídeo que me voy un momentito a Photoshop para usar un pincel con textura porque me apetecía más que el diente de león que está ahí arriba al lado de la rosa pues tuviese esa texturita. Los colores que usé fueron un poco entreterrosos y al mismo tiempo pues algo vibrantes pero nada fuera de lo común creo yo. No puse colores muy fantasiosos. Supongo que la naturaleza siempre me inspira a unos colores así más naturales, más habituales y no tan fantasiosos, no sé. Tengo mucha curiosidad por saber cómo han hecho las otras chicas el resto de la imagen si coinciden un poco con lo que yo puse o si es totalmente diferente y queda muy raro. Después al final del vídeo vamos a reaccionar a cómo quedó todo junto así que esperaos hasta entonces. Como mencioné en el vídeo anterior no estoy usando mi material de siempre no es el ordenador que siempre suelo usar ni tampoco el micrófono que suelo usar entonces no sé si las cosas se ven muy diferentes pero así tendremos que estar más o menos hasta que pues vuelva al piso de estudiantes en septiembre. Espero que no sea ninguna molestia que tampoco afecte a la calidad de los vídeos sobre todo pues sabiendo que esto es una colaboración. Si sois alguno de mis suscriptores y pasáis por el vídeo de alguna otra personita que ha participado en esta colaboración dejadles un comentario diciendo que venís de mi canal y si sois de alguno de los otros y os quedáis por aquí también decidme de dónde venís. Como dije anteriormente todo esto lo organizó Cris que hizo como pues un sorteo para colaborar con sus suscriptores y pues yo decidí participar para ver si había suerte y fui escogida junto a todas las otras que también están participando. Yo a Cris la conocí pues en un vídeo que hacía en colaboración con otra youtuber que se trataba de un concurso en el cual se tenía que redibujar un dibujo que había hecho junto a esa otra youtuber y yo tengo un vídeo redibujando ese dibujo que es el de la Necorena que os dejaré un link para que podáis ir a verlo y también estará en la i de información. Me sorprendió bastante salir escogida y pues la verdad fue un poco extraño soy bastante solitaria vamos a decir ya que no suelo participar en muchas cosas y apenas casi nadie me conoce ni tal y entonces era como un poco extraño pero pues me sentí muy afortunada de poder experimentar todo esto. Volviendo al dibujo añadí unos detallitos que son estas gotitas como de rocío en las plantas sobre todo las que están como más de cerca y más detalladas para darle pues algún toque de interés y pues que tuviese algún detallito más ya que pues es una zona pequeña no estoy haciendo todo el dibujo entero y me sentía pues que estaba haciendo muy poquito y creía que de esta manera pues daba un poco más de interés y parecía que le había puesto más ganas. Y pues por si alguien se estaba preguntando qué es lo que pasó con el proyecto de Romeo y Julieta no os preocupéis con todo este jaleo de pues cambiarme del piso de estudiantes a mi casa y todo esto preferí la semana pasada hacer un vídeo un poco más relajado y ahora pues tenía la colaboración entonces ya para el futuro vendrán esas ilustraciones que os prometí no os preocupéis tengo varios vídeos pensados para subir y otros ya grabados pero como siempre si tenéis alguna sugerencia me la podéis dejar en los comentarios siempre estoy atenta y os hago caso y me los apunto aunque a veces estoy muy ocupada como para hacer algunos o tengo una lista por detrás que subir volviendo con el tema de la colaboración la verdad me sentí un poquito extraña ya que suelo ser bastante solitaria y me pongo nerviosa con muchísima facilidad y pues se me hacía muy extraño y no sé espero que todo ya ha ido bastante bien lo que sí tengo muchas ganas es de ver el resultado final y cómo lo han hecho las demás tengo mucha curiosidad y la verdad es que ya estamos llegando al final del vídeo y podremos reaccionar a cómo quedó todo junto tengo muchas ganas porque no he visto nada me he estado aguantando para poder reaccionar realmente pues de la manera más sincera que se pueda aunque yo no soy mucho de reaccionar de maneras exageradas no grito cuando algo me da miedo entonces no sé qué tal me va a salir mi reacción a pesar de todo esto debo decir que estoy muy contenta con esta colaboración ya que todas han sido muy buenas personas y no ha habido ningún problema así que estoy contentísima y espero pues quizás haber conseguido alguna que otra amistad en youtube y a ver qué tal van las cosas en poco voy a ir cambiando de programa y estaré en photoshop después de darle más profundidad a la zona de la hierba del césped porque quería un pincel con más texturita para imitar más bien esa planta el diente de león este que es como más esponjosito más aireado y bueno ahora después vamos a reaccionar a la imagen toda entera lo voy a estar mirando desde el móvil pero os pondré la imagen aquí en el vídeo para que vosotros también podáis reaccionar al mismo tiempo que yo tengo el móvil ya preparado y vamos a abrir la imagen para que pueda pues reaccionar me encanta se ve muy fantasioso me parece maravilloso y me da mucha risa como yo pues pensé que era como un diente de león y la otra pensó creo más como un árbol no sé olito así como verde y fue como extraño y la rosa en verdad tampoco se vio tan mal y el resto me encanta se ve súper fantasioso el mío destaca de lo plano que es creo yo comparado con el de las demás y me parece pues que quedó súper bonito todo junto espero que a vosotros también os guste y iros a ver los vídeos de las demás para ver cómo hacen su parte y qué es lo que tienen que deciros por mi parte me despido así que suscribirse si no lo estáis dale a like compartid este vídeo para que esta familia pueda seguir creciendo dale a la campanita para que te enteres de cuando subo vídeo y deja un bonito comentario bye para que te enteres de cuando te enteres de cuando subo vídeo para que te enteres de cuando te enteres de cuando subo vídeo y y y y